A pesar de la energía narrativa y poética de sus otras obras, es fácil ver Monanieva, es decir, Arrepentimiento, de 1984, considerada la tercera parte de una trilogía configurada por La Súplica, de 1968, y la sensacional El Árbol de los Deseos, de 1977, bueno, 1968 según el año de producción o de estreno, como la obra maestra de Tengis Abulatze. De alguna manera lo confirma el esfuerzo del propio Abulatze, que estuvo proyectando esta película desde los años 70, pero que no se volcó en ella, sino hasta después de casi matarse en un accidente de coche, como si fuera una misión vital fundamental, en la que usar el tiempo que seguía teniendo de vida. Y por supuesto lo confirmaron las autoridades soviéticas, confirmaron que la veían como una obra cumbre, una obra capital, al censurarla y archivarla en una estantería, hasta que La Pierrestroica, en 1986, hizo que se empezaran a sacar películas de los sótanos. La película se estrenó en Cannes en 1987, y Abulatze ganó en 1988, en una unión soviética muy diferente, el premio Lenin, que dejó de concederse dos años después. Es una película sobre la memoria histórica y sobre desenterrar tiranos, algo de actualidad en España, después de la exhumación con helicópteros, con helicópteros felinianos, una escena plenamente feliniana, de Francisco Franco, en el Valle de los Caídos. Aunque la idea no le vino del futuro, sino de un suceso, ni del futuro ni de España, sino de un suceso real, acaecido en su tierra, en Georgia, en Mingrelia. Aunque desde luego la idea no vino del futuro, algo de España sí que hay. La escena del baile, junto al féretro, recuerda a Manuela, de Gonzalo García Pelayo, de 1976. Aunque aquí sirve para subrayar la placidez de la muerte del dictador. La famosa sentencia, Franco murió en la cama, usada tanto por los franquistas, como demostración de la acogida popular de Franco, como por los antifranquistas, como autocrítica por su desidia y conformismo. Una y otra escena están cruzadas por un cartel taurino. Además sale el Viti, el cordobés, y no recuerdo, pero es una figura muy conocida también. Cuya figura humana, creo que no es un torero rubio, no es el cordobés, será uno de los otros dos, Toma el nieto de la historia como modelo para auto-inmolarse. El sacrificio. Pero por supuesto la mayor influencia española, además de que suene la violetera del maestro Padilla, destrozada por un sallón, esto desde luego tiene cierto eco, se hace cierto eco de El gran dictador, de Chaplin, y lo podemos ver en películas posteriores como, desde luego, El pianista, de Ponansky. Pues aparte de esta escena en la que hay una variación, violación de la violetera, tenemos la influencia de, por supuesto, Luis Buñuel, de quien se evoca el final de Un perro andaluz, de 1929, que también tiene su reflejo en Viva la muerte, de Fernando Arrabal, de 1971. Hay una poderosa influencia, una poderosísima influencia italiana también, que estaba pensando en una influencia quizá más sutil, una influencia desde luego rusa, la escena del invernadero, recuerda el cuento Atalea Prínkeps de Gershin, que también va del sentido de la revolución y del sentido del rebelarse. Desde luego, no, caramba, sí, hay una influencia de Gershin, hay una influencia de Gershin clarísima en la escena del invernadero, al mismo tiempo que hay una influencia de una expresión, de una paremia georgiana. Y hay alguna que otra película que trata el invernadero, hay una película española que trata el invernadero también como metáfora, pero bueno, no la tendría a mano. Y es una referencia más oscura que desde luego la que digo, poderosísima influencia italiana, porque toda la película se asemeja estructuralmente a Novecento, de Bernardo Bertolucci, de 1976. La crueldad con la que Varlam Aravitze, el alcalde devenido en dictador, persigue a la familia Baratelli, recuerda a la de Attila contra la familia Pioppi. El debate sobre si Varlam Aravitze está vivo o no, también está prefigurado en Novecento, si el patrón vive o el patrón ha muerto. En Novecento había tres mundos, los señores que desaparecían quemados después de la acción de catalizador que representaban los fascistas y dejaban vivos sólo a los comunistas. Varlam Aravitze lleva una caricatura de bigote hitleriano y viste como un camisa negra, aunque no lleva una camisa, sino una prenda más cómoda, también es una caricatura de la camisa negra. Pero representa juntos los tres mundos de Novecento, porque también lleva el peinado de Stalin y unas antiparras que los georgianos identificaban fácilmente y sin ningún lugar a dudas con las de Vieria, a pesar de ser cuadradas, pero que remiten a otros muchos dictadores del pasado, desde Robespierre a Victoriano Huerta, uno de los modelos del tirano banderas de Valle Inclán. El elemento señorial feudal, asumido también por Varlam Aravitze, está representado por la presencia de esbirros con armadura, algo que ya había sido usado también en Eve de Lindsay Anderson de 1968. Varlam Aravitze representa la materia, sus esbirros respetan a Lucrecio, y los Baratelli el espíritu. Sandro Baratelli cita a Dante y a Rustavelli, aunque más que seguir coherentemente una filosofía materialista de corte epicúreo, que lo llevaría a alejarse de los asuntos del Estado, Varlam Aravitze pretende invadir los dominios del espíritu, subvirtiendo aquello de que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Él quiere estar en la casa de todos. Su enfrentamiento con Sandro Baratelli, que encabeza a unos peticionarios que quieren salvar una iglesia, evoca el de Beria con Dimitri Shevardnadze, por la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Meteji. Como es normal en los espacios pequeños, como Cuba, donde castristas y anticastristas comparten apellidos, resulta que Baratelli y Aravitze son parientes. En este caso fue otro Shevardnadze, Eduard, futuro presidente de Georgia, el mayor valedor de esta película. Pero la familia de Aravitze se verá contagiada en las generaciones siguientes por los Baratelli, por la espiritualidad de los Baratelli, hasta el punto de que su hijo Abel, que está interpretado por el mismo actor que Barlam, que va usando otra paremia, porque las paremias son importantes en esta película, se confiesa con el diablo, acabará asumiendo la misión de la única superviviente de los Baratelli, que sufre algo tan stalinista como una condena disfrazada de diagnóstico psiquiátrico. Mientras que la iglesia ha sido destruida y los únicos templos cristianos que quedan son los que compulsivamente hace la mujer de un admirador de Barlam, Aravitze, que los va devorando de manera igual de compulsiva. Este es el pueblo, este elemento representa al pueblo, que en Novetchento tiene una presencia tan destacada y que en Arrepentimiento, además de asumir como en Novetchento el papel de víctima constante, se personifica en la figura, no en ninguna actriz, ni en el concepto, en la idea, en la figura de la madre, la madre iglesia, la madre patria, que Barlam Aravitze se pavonea de salvar, cantando una famosa aria de Il Trovatore, aquí hay una nueva influencia española, porque es la obra de Antonio García Gutiérrez, y la madre es una vieja bruja ignorante, todo esto es muy explícito, en tanto que Baratelli considera que el pueblo que escribió El caballero de la piel de tigre no necesita ser salvado. Aunque claro, usa una metonimia, porque quien lo escribió no fue el pueblo, sino Rustabelli, con lo que asume implícitamente la acusación de individualismo y anarquismo que le hace Aravitze. Claro que Aravitze también es un anarquista coronado, como tantos tiranos, pero al que sólo le importa su individualidad, un anarquista al que sólo le importa su individualidad y no la de los demás. Es el único de Stigna. Más que un anarquista coronado, más que como el Helio Gábalo de 1934 de Artaud, como el Calígula de Camus, quien al final de su obra de 1944 puso por primera vez Camus la pregunta seguida por Bertolucci y Abulatze sobre si el tirano seguía vivo.